Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. Ha llegado el momento de conocer toda la información que nos trae nuestra compañera Nora Dacir Bedoya con su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí Entre Nos, les recuerdo el correo bugavision.com, escríbalos y aquí tendrá cabida un saludo especial a toda la gente que nos sigue a través de la página. Oiga, aquí Entre Nos, exaltamos, sí señor, la labor que hicieron algunas entidades y la alcaldía municipal en traer la super salud aquí a Buga. Muy bien por ello, mucha gente estuvo presente, comiendo sus quejas y qué bien que fuera super salud en persona quien viera los problemas que tienen los usuarios de las diferentes EPS en nuestra ciudad. Qué bien por ello, señores, felicitaciones. Pero siempre hay un lunar, resulta que el elevador de la administración municipal estaba dañado. Entonces, hay mucha gente discapacitada que venía o con problemas, personas de edad, que debían haber utilizado eso, pero sin embargo no pudieron por aquello de que este elevador está dañado, fuera de servicio. Señores, hay que ponerle atención a esto. A la alcaldía va muchísima gente y gente de edad. Entonces, arreglemos ese problemita. Oiga, cambiamos de tema. Bueno, hace días hablamos de muy bien, estaban haciendo limpieza en unos sumideros y estaba bien, pero estábamos en época de verano. Pero, señores, ¿qué sucede? Hace unos cuantos días hemos visto que hay cantidad de sumideros que los estaban limpiando. Pero, 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 pasa lo mismo. Bueno, empezó la época invernal y la basura, todo el, toda la basura, el barro, todo lo que han sacado de los sumideros, pues tristemente está al lado o más allácito del sumidero y estamos en época, se vienen las lluvias y bien fuertes, señores. Entonces, por favor, hay que agilizar este trabajito de la limpieza de los sumideros en esta ciudad. Oiga, a propósito de temporada invernal, desafortunadamente empezamos y ya tenemos casas sin techos, árboles caídos, desafortunadamente hasta víctimas, bueno, hasta los candidatos sufrieron hoy con el invierno, con este aguacero que no fue muy fuerte, pero que realmente hizo muchísimo daño porque con un vendaval tremendo, pues tumbó más de una, más de una pancarta, más de un pasacalle, más bueno. Las vallas publicitarias de muchos candidatos están por el piso, señores. Entonces, si esto es apenas iniciando esta temporada, hay que ponerle cuidado. Mire que lo que sucedió hoy, pues sí, es una doble calzada, pero pongámosle cuidado a los árboles de nuestra ciudad a ver qué pasa. A ver si están en buen estado, aunque hace algunos días hicieron que un barrido, que hicieron una, y miraron que los árboles, pues que se sostienen, pero llegó esta época y miren lo que acaba de suceder. Bueno, otra de la lluvia aquí entre nos, pues afortunadamente la lluvia le sirvió tanto a los parquecitos, por ejemplo, al parque de Elita, al parque Biosaludable, al parque Bolívar, porque estaban en una resequedad. Pero es que a estos humeles, que estos parques no tienen regadío. Entonces, por favor, esto sería bueno plantearlo y mirar a ver por qué. Así como está lloviendo, el invierno también acaba con los parques, señores. Y el verano sí que se diga. Entonces, pongámosle a ver si de pronto en los parques que les faltan estas cosas de reguío, lo logran a ver quién, quién lo haga, señores. Y por último, seguimos y vamos a seguir esta campaña. En esta semana pasada hablamos con un funcionario de la alcaldía y le volvimos a plantear la situación de la carrera 13. Esa carrera 13 faltan pedestales, las telarañas están que se comen todas las cuerdas. Bueno, eso es una carrera 13 que está, pero feísima, feísima. Y recordemos, Buga es un municipio turístico, bueno, de desarrollo sostenible. Bueno, tiene un nombre más largo que... Pero tenemos un título y hay que mirar cómo lo sostenemos. Porque con esta carrera 13, tan en mal estado, bendito sea Dios. Y seguimos insistiendo. Pasaron las rogativas y no pasó nada. Ahora va a llegar diciembre y seguimos por la misma con la carrera 13 en mal estado. Yo me despido recordándoles el correo mugavision.com Escríbalos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.